También los municipios como en este caso Tepatitlán, que nuestra alcaldesa tiene su mesa de trabajo también con el doctor Medina, con el equipo de salud del municipio, ellos son los encargados de tomar las decisiones de qué se va a hacer con la economía, si paramos, si seguimos, sabemos de la importancia y del golpe económico que ha suscitado esta pandemia, pero yo creo que si tomamos conciencia todos queremos estar vivos, estar bien atendidos y por eso se ponen este tipo de frenos. Si podemos recordar, Jalisco estaba en los últimos lugares de la pandemia y poco a poco ha ido tomando terreno, hasta ahora encontrarnos en el lugar número 11, que es algo ya muy preocupante, que el gobernador ha estado muy atento, por eso la importancia del botón rojo, el botón rojo aquí tiene dos vertientes para poderlo activar, yo creo que es importante hacer de su conocimiento que para poder activar el botón rojo, se toman en cuenta dos criterios para la activación del botón rojo, que uno es la ocupación hospitalaria, si las personas hospitalizadas llegaran a ser un 50%, como 1.350 casos aproximadamente, que ya esto empezaría a preocuparnos porque ya sería un 50% de la ocupación hospitalaria, se activaría el botón rojo, ese es uno de los indicadores, si llegamos aproximadamente a tener el doble, el número de casos hospitalizados, el botón rojo se activaría, otro indicador es el índice semanal de casos activos, que se saca aquí una tasa por número de habitantes, que si llegáramos a una media de 400 casos, esto sería también una causa de poder activar el botón rojo, entonces como jaliscienses estamos muy a tiempo, porque sabemos que no hemos rebasado el 50% de esto. ¡Gracias!